Buenas amigos, aquí estamos. La cabeza perdí, tiene 5 años o por ahí tendrá, o 6, no sé cuántos tiene. La verdad es que como no se apunta esas cosas, pero bueno, está cambiando para mí, que no ha cambiado la muda todavía, el pelexo, como se ha hecho de decir. Pero bueno, pero me he estado dando cuenta que le han salido unas plumas blancas ahí, en la parte de arriba de la nuca, en el cuello, blancas, no sé por qué. Y en el ala de allá, al final también, una de las plumas tiene blanco. No sé, no sé, o sea, no sé por qué. No sé si es porque le falta algo, algún mineral, alguna historia, o por qué. No tengo ni idea, pero es curioso. Es curioso, es curioso. ¿Eh, artista? Sí, porque tiene, ahí tiene, ahí se le ve un cacho, una pluma de abajo. Venga, os dejo, que a través de la alambrada no se ve. Venga, hasta luego. Cosa curiosa. Bueno, si le salen más, porque yo creo que la muda no la he hecho todavía, porque no. No le he sacado muchas plumas yo de aquí, de la jaula, como para, así que no ha hecho el pelecho. Ahora lo hará y cuando lo haga, a ver si le salen más. Pero vamos, que parece raro, porque nunca había tenido plumas blancas. Venga, hasta luego. Buenas noches. También por eso.